...ordinaria de la cooperativa de la Unión del Pueblo Limitada de la localidad de Sintra. Hablamos con el señor Fernando Estupa y también con el señor José María Motrich. Bueno, estamos aquí en el pueblo que va a dar el 20 de junio con Fernando y con el nene Motrich que se retiró. Bueno, quería que nos contaras cuántas personas ingresaron, cuántas se fueron en la asamblea de la cooperativa, Fernando. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, mira, lo que te puedo plantear es que han ingresado 4 miembros nuevos a la lista, a los que se debían de la lista de 10 personas. 6 quedaron que estaban en sus respectivos puestos y ahora ingresaron otros 4 miembros nuevos que en reemplazo de la gente que se retiró, ¿no es cierto? Los nuevos son la señora Egle Maya, Alejandro Cañolo en representación de la sociedad de ellos, Walter Antonieta en representación de la sociedad que tiene con su padre y el señor Luis Guerrero, alias Lucho, que bueno, les agradezco muchísimo que intenten colaborar con la institución porque es necesario ir renovando a la gente con el pasar del tiempo. Los que se retiraron fueron Alberto Domingo Cáfer, acá el señor Nene Motrich o José María Motrich, Fernando Domínguez y Diego Reyes. Con respecto a la asamblea, fue una asamblea sumamente normal, se leyeron el balance, el balance está a disposición de todos los socios en la cooperativa para quien quiera leerlo y si tiene alguna duda consultar con los delegados, con la gente de la cooperativa, con quien crean conveniente, conmigo mismo, bueno, le damos todas las explicaciones que sean necesarias. Con respecto a lo que vos me consultabas recién, que es con esta problemática que teníamos con la FATLIF, con la Federación de Empleados de Luz y Fuerza, bueno, al fin se llegó a un acuerdo con los abogados, la semana pasada, el jueves, firmamos el acuerdo y se terminó el juicio que teníamos desde 25 años y también se hizo un acuerdo administrativo por los últimos 5 años y bueno, vamos a estar un poco apretados de plata, pero vamos a andar bien, han sido muy flexibles, nos han dado 50 cuotas para la deuda y nos han dado un buen plazo también para arreglar los honorarios de ellos, así que estoy muy conforme, muy tranquilo y bueno, eso nos da tranquilidad para seguir hacia el futuro, ¿me entiendes? Así que, bueno, lo que yo pretendo de esto es que sigamos avanzando y a ver si invocamos algún proyecto en especial para ver si podemos generar alguna industria, a ver qué podemos hacer a través de este ente que es la cooperativa, que es un ente que está muy beneficiado impositivamente. Es todo lo que le puedo decir, muchas gracias por la nota y le vamos a dar la palabra al Nene que hace tantos años que está y que nos dé cuenta de algo de su experiencia y bueno, y de este retiro, ¿no? Nene. Quiero agradecer a Fernando y a los integrantes de la cooperativa el tiempo transcurrido ahí y estamos hablando del problema del gremio que se ha sido solucionado y otro pequeño que era la planta del señor acá del campo, pero está todo arreglado y ojalá andemos caminando más fuerte este año con alguna empresa nueva que se pueda radicar en el lugar y si no, trataremos de buscar algún método para seguir avanzando. Bueno, Mario, muchas gracias. Gracias, Nene. Nos vemos en la próxima, cuando quieras. Estoy a disposición para que vayamos informando cómo va, cómo va el transcurso de esto y como te dije a vos y le dije a Marisa también, cuando tengan alguna duda sobre algo o algún problemita sobre algo o llegue algún comentario que quieran saber cómo es, por favor háganmelo saber, con mucho gusto les voy a contestar todo lo que quieran. Recepten todas las objeciones, las cosas, las reclamos y ante eso nosotros vamos a tratar de contestarle y contarle cómo es y cómo se hace. Gracias, chau. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.